Una mañana llena de destino, como el sol en el horizonte perdido. Volando a la araña dada por el mar, en una noche clara. Un milagro de Dios recordar, seco y parar. Vos, eres tú, mi mejor poesía, mi luna, mi calma, mi momento fresco, eres mi sueño eterno. Mi agua, mi alimento, mi complemento, eres todo mi tiempo. Un milagro de Dios, eres mi amor perfecto. Pero sí me acuerdo que no tenía vida antes de conocerte. Y en la fe perdida hasta el bendito día, que cambiaste mi suerte. Contigo tengo todo, no me faltará. Mi calor en las manos, mi valor, mi coraje para desnudar desde el agua hasta que llegue el alba. Contigo tengo todo, no me faltará. Hay amor solo para tus palabras. Y tiempo para regresarte, aunque sea la parte de todo este amor. Eres tu amor, eres tu amor. Más que mi propia vida. Apenas si me acuerdo que no tenía vida Antes de conocerte Y ya estás perdida hasta el último día Que cambiaste mi suerte Contigo tengo todo, no me falta nada Mi calor en las madrugadas Mi valor, mi coraje para desnudarte Hasta el alma, hasta que llegue el alba Contigo tengo todo, no me faltan nada Ay amor, solo faltan palabras Y tiempo para regresarte Aunque sea una parte de todo este amor Eres tú Más que tu piel o bien Ajá Más que tu piel o bien Más que tu piel O bien Más que tu piel o bien Amén